Buenos días mi gente, ¿cómo estáis por ahí? Pues nada, mirad, yo aquí, del resfriado un poco mejor. Esta semana no he grabado en toda la semana. Os digo, hoy es viernes, ya es viernes, ya esta semana que viene los niños no van al colegio ni al instituto, porque ya es Semana Santa, y nada, esta semana os he estado subiendo un par de vídeos de compras y tal, pero eso porque yo ya los tenía grabados y yo los he estado subiendo. Toda la semana, como os dije, me parece que fue en el último vídeo de compras, estaba mala con un gripazo, todo lo que es constipado, ¿no? De nariz y eso. Ya estoy mejor, tengo un pelín todavía, porque sabéis que eso siempre dura un pelín, un pelín, pero vamos, ya estoy bastante mejor y nada, si no era para terminar, si no era, claro, para terminar, yo tengo que estar completa. Pues nada, ayer, hoy es viernes, el miércoles por la noche, ayer fue jueves y el miércoles por la noche estaba sentada aquí, familia, pero en medio de este sillón, en el que tengo aquí en el lateral, pues resulta que estaba tomándome un vaso de colacao calentito, que fue lo que cené con dos galletas, familia. Digo, si me apetece algo, tenía mal cuerpo, como estaba con el chico en el resfriado y tal, digo, mira, no voy a cenar otra cosa. Un vaso de leche calentita con un par de galletillas y a la cama. Pues estaba como estoy ahora, o sea, que no estaba ni hecha para atrás, ni nada, estaba así, porque estaba con el vaso, allí en esa posición, pero aquí con el vaso. Y yo no sé qué pasa, estaba así sentada y de pronto me hace la cintura, me da un tironcillo. Yo tengo problemas, yo lo he dicho muchas veces, yo padezco de las cervicales, que también esta semana pasada he estado con el resfriado, con las cervicales, y ya que estaba mejorcita a ver las cervicales, pues al día siguiente, que eso fue el miércoles por la noche, como he dicho, pues me da un tironcito a la cintura, pero ahí está así, yo digo, uy, me ha dado aquí la cintura un tirón, ya está. Me levanto y cuando voy a levantarme digo, uy, qué dolor me duele la cintura, digo, ya está. Porque no es la primera vez que me ha pasado, pero una vez me quedé en colvada. Estaba en la casa de mi madre, cuando vivíamos allí, en la cocina, en la mesa, estaba con tocar, que estaba andando con mi hermana, y en esa posición me quedé. Me tuvo que dar mi hermana en la espalda, porque me agaché, no sé para qué fui, y así me quedé. Entonces me tuvo que dar mi hermana en la cintura fuerte, para que me pudiera enderezar, porque me había quedado a pillar. Porque cuando me pasa eso, me coge el tendón, se me inflama algo, que yo no sé, me coge el tendón de la pierna derecha, y me deja la pierna que no puedo andar. No sé, aquella vez fue fatal, aquella vez estuvo que, fue cuando el tema de la pandemia, al principio y tal, eso fue exagerado. Me tuvieron que mandar porque no venían ni los médicos, ni vinieron el médico a la casa, lo llamamos a ver si podía venir, no vinieron, como estaba la cosa. Me mandaron medicación fuerte y así la fui pasando. Que hoy he empezado medicación. Hoy he empezado medicación. ¿Qué pasa? Yo he estado tomando ibuprofeno y nolotí. El nolotí, yo me lo tomo, aparte del dolor, me lo tomo cuando tomo ibuprofeno, porque el ibuprofeno te sube la tensión, pero el nolotí te contrarresta la tensión. Entonces lo que sube uno, te lo baja el otro, aunque haga su efecto cada uno por su lado. Entonces, como sabéis, yo soy hipertensa, aunque yo tengo mi pastilla todos los días y tal, pero claro, tengo que tener cuidado, no puedo hincharme de ibuprofeno, porque me sube muchísimo la tensión. Pues nada, pues como he estado, de entre la noche, claro, entre la noche me tomé un ibuprofeno y nolotí, porque es como me dijo el médico, como lo tenía. Claro, esa noche, bueno, me acosté, y aparte yo tengo el... me lo he dejado aquí. Los saco estos que vienen de semillas, que los calientas en microondas. Tres minutos, pues me lo puse aquí y me acosté y medianamente pasé la noche. Bien, cuando ya es por la mañana, me fui a levantar, digo, madre mía como tengo la cintura y ando, ando como de nada. Y digo, cuando vino Gaby, que Gaby estaba trabajando, cuando vino Gaby, digo, niño, mira, me pasa esto. Dice, no te preocupes, Gaby lo llevó al... Miento, Gaby ha venido esta mañana de trabajar, que trabajó anoche. Gaby estaba acostado, le digo, niño, dice, sí que es igual, digo, mira como estoy. Digo, yo me voy a levantar despacio, voy a preparar los desayunos y tal, que el niño se vista por Gabriel, digo, tú lo llevas al instituto, ¿vale? Su padre, yo como pude, y ya me levanté, fui interesándome un poquillo, preparé desayunos y toda la historia. Y total, que el padre se encargó de llevarlo allá al colegio y al instituto. Y a mediodía, pues su padre los recogió. Y ayer, claro, ayer por la mañana me tomé un ibuprofeno y darnos lotis. Y a mediodía, y aparte de mis pastillas de la televisión y todo, me volví a tomar un ibuprofeno y darnos lotis. ¿Qué pasó ayer por la tarde? Ayer por la tarde, me subió la atención. Digo, pues ya no puedo tomar un ibuprofeno esta noche, porque entonces me va a dar un chusco aquí. Y anoche Gaby se iba a trabajar, que trabajaba de noche, que ha venido esta mañana. Pues digo, pues entonces, nada, no te tomes más ibuprofeno, que te va a dar un subido en detención fuerte y verás. Pues nada, dice, entonces esta noche, digo, ¿esta noche qué voy a hacer cuando me dé el dolor? Porque sabéis que el ibuprofeno es antiinflamatorio. ¿Qué hago, Dios mío? Pues nada, como me mandó también, que tenía yo aquí en casa, porque el hombre me mandó la medicación ayer por la tarde, cuando me llamó el médico, yo tenía cita, saqué cita y me llamó ayer por la tarde, que el hombre trabajaba el jueves de tarde. Me mandó medicación, que ya Gaby esta mañana iba a recogérmela, que ya me la he tomado hace una mejilla, pero yo tenía aquí, de otras veces, yo tenía aquí esto que relaja la musculación, relajante muscular. Pues cogí, me tomé el tornolotis y el relajante muscular. Y hoy he pasado la noche medianamente bien, medianamente bien. Pero esta mañana me he levantado, el caso es que me levanto de la cama y todo. Bien, se puede decir, ¿no? Bien, se puede decir. Y ya me vengo para la cocina despacio y tal. Digo, ya que me da un tironcillo, que yo soy así. De pronto voy a vivir, de pronto voy. Y no, y digo, pero claro, me pongo a quitar, porque sinceramente anoche, familia, me quité los platos de anoche de la cena, porque es que no estaba para moverme. Me pongo a quitar los platos de la cocina, claro, en el momento que estoy quieta así, fregando, claro, he hecho todo el peso en el mismo lado. No es una cosa que te mueva. Pues he empezado a dolarme las pardas, bueno, las pardas, las cinturas, ¿qué ha dado? Madre mía, con las cinturas otra vez. Cuando le digo, digo, niño, dice, ¿qué te pasa? Ha venido mi marido, que ha venido a las 7 y cuarto, una cosa así. Dice, ¿qué, qué pasa? Digo, ¿cómo estoy? Digo, otra vez, dice, otra vez tal día. Digo, otra vez, ¿te tomaste anoche el relajante? Digo, claro. Y los dos nos lo di. Digo, la noche no es que la haya pasado regular, digo, pero vamos, la he tirado, he tirado la noche. Pues, no te preocupes, yo lo llevo, está con la ropa del trabajo, la criatura tal como ha venido. Ya Gabriel estaba levantándose, se ha levantado Gabriel, a veces hay una, se ha vestido, su padre no la lleva del instituto. Ha venido, ya estaba ya arreglado, ha llevado ya al colegio, a la mejilla, vamos. A la mejilla, estoy aquí a la menos de, ha llevado ya al colegio. Y ahora he venido yo, me he desayunado, me he tomado un poquito de descafeinado, porque digo, con todas las pastillas, me ha mandado, no sé cómo se llama la espalda. Yo sé que una es corticoide y la otra es adorunta, yo no sé qué pastillas. Para los dolores de ahí, para los dolores de la espalda, de los huésiles. Me he tomado las pastillas, me he tomado también la de la tensión, me he tomado las pastillas y digo, dice, la vincita tiene que sea una mejilla, que sea una mejilla. Pero yo lo que he hecho es que antes de desayunar me he duchado, me he duchado, me he lavado la cabeza. Familia, que me hace falta el tinte ya como el comer, a ver si voy a casa de mi madre cualquier día a ver esto y que me eche mi hermana el tinte. Y me he duchado, me he lavado la cabeza y me he hecho a mí crema en la cara, en fin. Y ahora he cogido, he desayunado, me he tomado las pastillas, digo, me voy a sentar aquí a la mejilla. Digo, bueno, pues voy a contarle a mi familia la semana que llevo tan, tan divina. Por eso no he grabado, lo que pasa es que, claro, he estado subiendo, que yo tenía vídeos anteriores o los he estado subiendo otra semana. He estado editando y os he estado subiendo vídeos, digo, por lo menos los dos vídeos que lo que son eran de compras, digo, se los voy a ir subiendo esta semana. Digo, porque las criaturas mías es que no me daba, vamos, es que ya os digo, familia, ya que estoy mejor de resfriado, ya que estoy mejor de la cérvica y todo el tironazo de la espalda. Y estoy regular, estoy aquí hablando con vosotros y tengo aquí ese punzaí ya ahí que parece que te están pinchando, pero bueno. Me he puesto aquí una manta gorda que tengo, me la he puesto aquí como de así, de para atrás y nada. Y me senta aquí a la mejilla a ver si me hace efecto un poco las pastillas y eso. Y hoy la comida, dice Gaby, no te vayas meras con la comida, mírame lo que puedes hacer. Digo, no, no, voy a hacer unos macarrones. Hoy no me voy a marear mucho, después cuelzo un poco la pasta y lo voy a hacer con tomate y atún. Le echo tres latitas de atún escurridas, se los de un morono y su tomate frito con un poquito de especia y un pelín de sal. Y ahora, digo, hoy tomate, hoy tomate, hoy macarrones con tomate y atún escurridas, pues ya está. Y ahora después me pondré con ellos y ya está. Allí, ya os digo, familia, no hice nada en la casa. Nada. Es que no podía hacer nada, es que no me podía agachar, no podía agachar, al menos, nada. Perdona, nada, es que no podía hacer nada. Y ya está, ya os digo, poquito más, quería entrar para eso, para, digo, voy a saludar a mi gente, les voy a contar lo que me ha pasado esta semana, que muchísimas gracias. Mirad cómo tengo la cabeza, sí que llevo una semana, familia, que para mí se queda. Una semana que para mí se queda. O sea que, y ya está, o sea, es que no he hecho nada toda la semana, o sea, es que he estado malos, porque como es que si mis hijos se ponen malos, allá te voy yo. Sí, allá te voy yo. O sea, es que digo, hijo, yo no sé, se ponen las criaturas malas que desde que estamos aquí a un bahío, os lo digo de verdad, yo no sé lo que nos pasa, ¿eh? O sea que, ya os digo, es que estamos fatal, estamos fatal, desde que hemos llegado aquí a este pueblo, madre mía, es que yo no sé lo que nos pasa, digo, parece que nos ha mirado un tuerto, por Dios bendito. Familia, hasta fue decirlo, pero es que es verdad, yo no sé. Siempre, yo siempre había perecido de mis huesos desde muy jovencilla, yo siempre estoy tocado con mis huesos y todo, que no desde ahora, yo desde muy jovencilla. Y mis hijos siempre son niños que han estado resfriados, que cuando una coge la otra, pero este año, este año ha sido, este año ha sido fatal, o sea, es que daros cuenta que cuando una semana es uno, es lo otro. ¿Qué pasa cuando uno se pone malo? Pues ya sabéis lo que pasa, se lo pasan de uno a otro. Pues claro, porque es que son tres, y como si fueran seis o seis, como si es dos. Si es uno o no, porque está el solo, pero si es verdad se lo está pasando al otro. Es que eso es así. O sea que, nada que me quería pasar para deciros eso, que sepáis que no he grabado esta semana nada. A ver si me enderezco, o me enderezo, ¿cómo se dice? Me enderezo. Me enderezo un poco y me, no sé, porque es que vamos, exagerado. Tenía unos pelos hoy que parecían una loca. Digo, uy, por Dios, qué cabeza. Digo, esto ya no aguanta más. Digo, mira, yo me voy, claro, uno se ducha todos los días, pero el pelo anda, te lo vas recogiendo, anda, y me apaño, como he estado mala, anda. Y ahora digo, mira, no puede ser, digo, voy a la ducha, digo, pero la cabeza va a haber tirón detrás mía. Digo, esto no puede ser. O sea que, nada que me pasaba por aquí, para deciros eso. Ahora, si estoy mejor si ya, porque Gaby se ha acostado ahora mismo, Gaby se ha acostado lo que he quedado yo en poner la cámara para hablar con vosotros. Y nada, no me entero, no sé. Entonces, si yo para la una y cuarto veo que estoy medianamente mejor silla, me pongo, me echo la ropa y voy yo por los niños. Me voy, como voy en el coche, en vez de ir mandando, me voy en el coche. Vayamos a que dé un traspié y me dé un tirónazo a la espalda. Me voy en el coche, que ese Gaby lo tiene, la visión es al coche y sale en la puerta. O sea, es que cogeré el coche, si estoy mejor, y voy yo por un llago despacio. Y después esperamos a Gabriel y ya nos traemos a Gabriel para arriba y como los macarones antes de irme me los quiero dejar hechos. Cuando vengamos es calentarlos, nada, dos o tres minutillos, que estarán templaditos. Los calentaré dos o tres minutillos y comemos. Y esta tarde pues estaré un poco así tranquila, ya como esta semana que viene. No hay colegio, ni instituto, ni nada con la Semana Santa. Pues nada, descansaremos aquí porque ahora mismo con la espalda yo necesito descansar unos días hasta que se me ponga otra vez bien, que no es la primera vez que me pasa. A lo mejor me estoy cociendo cualquier cosa, me agacho por lo que sea, pago, tironazo. Digo, hala, ya está. Y ahora me tiro, me deja tres o cuatro días tocar y a los tres o cuatro días pues me repongo un poco, pero... O sea que nada, familia, que os dejo por aquí, que quería entrar para deciros eso, ¿vale? Que muchísimas gracias por estar ahí y a ver si me pongo ya al día otra vez con las cosillas. Muchos besos para hacer el mío. Muchos besos para hacer el mío.